¿Qué es la descodificadora biológica? Decidí formarme para ser docente y ahora pues la verdad es que me estoy dedicando a ello, encantada de la vida y como veréis se me va a notar, hola, estoy absolutamente enamorada de la descodificación, vais a ver por qué, porque para mí ha sido un antes y un después. Lo que vamos a ver fundamentalmente es cómo impactar las emociones en tu cuerpo, que es de lo que trata la descodificación biológica. Lo primero que vamos a ver es que la descodificación biológica está basada en todos los estudios del Dr. Hammer, para el que no sepa quién era el Dr. Hammer, pues es la base, la nueva medicina germánica. Lo que pasa es que la descodificación, hemos dado un pasito, por supuesto con esas bases, pero hemos dado un pasito un poquito más para allá y lo que hacemos es trabajar con la persona y acompañarla hasta llegar al origen de lo que Hammer llama el DHS que nosotros hemos llamado Bioshock. El Bioshock son situaciones que nosotros vivimos y muchas veces no somos conscientes hasta después, pero son esas situaciones que tienen que tener estas cuatro premisas. Para que haya un Bioshock, estas cuatro premisas tienen que estar siempre presentes, que sea una situación vivida en soledad, y vivida en soledad no me refiero de que estés solo, sino que puedes estar acompañado con alguien, pero, pues por ejemplo, recibes un WhatsApp, te da el impacto, pero no puedes hablarlo con nadie. Inesperada, por supuesto, con un tinte dramático y en ese momento sin solución y sin expresión. ¿Qué es lo que ocurre ahí? En ese momento llegamos a un pico de estrés y nuestro cuerpo no es capaz de gestionarlo. Nosotros desde nuestra racionalidad, desde nuestro corte cerebral, como digo yo, el que nos ayuda, pero hay veces que también el que nos complica la vida, no somos capaces de poner una solución y se queda una necesidad al descubierto. Y entonces es nuestra biología, buscando toda la lógica biológica desde que el hombre existe, el que pone la solución. Os pongo un ejemplo. Si ahora mismo prendemos el aire acondicionado y lo ponemos al máximo, en cuestión de unos minutos, vamos a empezar a tener la sensación de frío. Si nosotros, desde nuestra humanidad, desde nuestro corte cerebral, no hacemos nada, es decir, si no nos ponemos una chaqueta o apagamos el aire acondicionado, llega un momento en que nuestra temperatura pone en peligro el riesgo, o sea, perdón, nos pone en riesgo, porque llega un momento en que entramos en hipotermia. Entonces es como si el cuerpo dijese, bueno, ¿vas a hacer algo? Y te dices, es que no puedo hacer nada o no sé qué hacer. Y entonces el cuerpo dice, pues entonces hago yo la solución. Y automáticamente es cuando se cierra el poro, por eso se te pone la carne de gallina, y empiezas a temblar. Y evidentemente esa es la solución que hay a nivel biológico y que tiene nuestro cerebro arcaico. Ahora, ¿qué ocurre? Si en ese momento llega el dueño y dice, pero hombre, ¿qué hacéis? Apagar el aire. Y nos apaga el aire en el momento que se regule la temperatura, vamos a dejar de temblar. O si nos dice, tomad, os dejo una manta, nos ponemos una manta, y como ya estamos poniendo nosotros la solución, nuestro cuerpo la deja de poner. ¿Ok? Pues en descodificación es exactamente igual. Lo que vamos a buscar es ese instante en el que nosotros no hemos sido capaces de dar una solución y ha sido nuestra biología la que mirando absolutamente por nuestra supervivencia ha hecho la solución. Que en ocasiones es lo que origina el síntoma. Muchas veces vamos a ver que cuando tenemos una sensación o bien de miedo o de angustia, es más, el recuerdo que tenemos de la última vez que hemos tenido miedo, que el miedo en sí. Es decir, muchísimas veces simplemente con tomar conciencia de lo que estamos viviendo y escuchar nuestro cuerpo, que es lo que no hacemos nunca, no sé si habéis leído el libro de Ángeles Wolder, del arte de escuchar el cuerpo, habla justamente de esto, de cómo nuestro cuerpo nos habla y nos hemos hecho absolutos profesionales en ignorarlo. Cuando estás triste, cuando estás fatal, cuando tienes que reaccionar, tienes que pensar, ¿qué haces? No, no, no quiero pensar, me voy. Haces todo lo posible para no escuchar la señal que te está dando tu cuerpo. Cuando lo lógico y lo biológico es pararte y decir, a ver, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? Cuando viene un dolor, cuando nos duele una rodilla, cuando nos duele algo, ¿qué te está diciendo el cuerpo? Párate, estate quieta, que necesito un tiempo para reparar lo que se ha estropeado. ¿Y qué hacemos? Nos tomamos un paracetamol y continuamos. Y luego decimos, es que no se me cura, pero ¿cómo se te va a curar? Dios mío de mi vida. Entonces, muchas veces el cerebro lo que hace es que va a la información que tenía programada en un principio. Imaginaos que tenemos una sensación X siendo niños, ¿vale? Automáticamente nuestro cerebro le pone una etiqueta, y sobre todo entre los 0 y los 6 años. Pues el problema es que a día de hoy, si esa etiqueta no vamos a revisarla, jamás vamos a volver a tener acceso a la emoción inicial, sino a la etiqueta que pone el cerebro. Con lo cual, no somos conscientes, pero nos estamos rigiendo ahora, por los que estamos aquí con unos 40 años, nos estamos rigiendo por las etiquetas que pusimos con 5, 6, 7 años. Y en aquel momento eran efectivas, pero a día de hoy no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la descodificación biológica? A través de la sensación corporal, ir a la etiqueta, atravesar la etiqueta, y tener acceso a la emoción inicial, y a lo que se quedó descubierto en ese momento, la necesidad que no fuimos capaces desde nuestra infancia de solucionar o de buscar, y que ahora por supuesto la tenemos. No os podéis imaginar la cantidad de veces que trabajando con alguien te dice, esto, y ya está, ya está. Yo no te digo ni si ni no, me lo dirás después, y evidentemente luego te llaman y te dicen, o vuelven y te dicen, oye, fenomenal, parece mentira. ¿Pero por qué es así? Porque todas las etiquetas que tenemos y todas las gafas que tenemos, nos las hemos puesto desde que somos chiquititos. ¿Ok? Entonces, generalmente cuando tenemos una sensación incómoda, lo que decía antes, ¿qué es lo que hacemos? Uy, 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 no. Oye, vamos a salir a tomar algo. Ay, me pongo una película. Ay, me pongo a leer. Me entretengo. No. Escucha tu cuerpo, escucha tu sensación. Porque muchas veces, de verdad, que cuando existe una sensación de miedo, de ansiedad, de angustia, evidentemente si llegamos a términos altos, claro que hay que llamar a los doctores y a quien sea, evidentemente. Pero solamente con tener la paciencia y el estar en la sensación, sentirla y agotarla, muchas veces la sensación sola se va modificando y va desapareciendo. ¿Ok? Por supuesto, vaya por delante, que desde la descodificación biológica, perdón, somos acompañantes. En ningún momento sustituyen ningún tratamiento médico. Hay otras personas por ahí que te dicen, no, no, bueno, hay veces que sí. No. Desde la descodificación biológica, todo tiene que tener un tratamiento médico y nosotros acompañamos en el tema emocional. Es decir, es un apoyo. Que la verdad es que, a día de hoy, yo os puedo decir que se avanza muchísimo. Porque lo importante es saber qué es lo que te está pasando. Cuando la persona entiende desde su biología qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo su cuerpo, las cosas cambian. ¿Ok? Por lo menos entiendes que no es una maldición y que no es mala suerte, sino que muchas veces es algo que nosotros no hemos sabido gestionar desde nuestro corte, desde nuestra humanidad y es nuestra biología la que hace la solución por nosotros. Pero única y exclusivamente con el objetivo de ayudarnos, de echarnos un cable. Nosotros tenemos un día a día. Es decir, nosotros nos levantamos, consumimos una energía y luego por la noche la reparamos. Esto viene desde aquí. Todos los días. Esto es lo que llamamos la normotonía. ¿Qué ocurre? Lleva un momento en el que hay algo, un bioso, lo que decíamos antes, un momento dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución. Entonces, en ese momento el cuerpo se pone en estrés. Y fijaos lo que supone el estrés. Si estamos aquí consumiendo esta energía, imaginaos la energía que se consume aquí. Todos los recursos del cuerpo están en la supervivencia. Porque cada vez que estamos en estrés, automáticamente se despierta el programa de supervivencia. Con lo cual, la mitad de las veces, incluso estando en pleno estrés, queremos tomar una decisión. Por eso dices, es que no se me ocurre, es que no puedo. Si es que es imposible. Si es que estando en ese estado de estrés, todo el riego sanguíneo se va al cerebro reptiliano. Porque te tienes que preparar para atacar, para huir o para hacerte el muerto, que son las tres reacciones que tenemos ante el peligro de muerte. Y en ese momento no podemos poner una solución. Es lo mismo que si le pides a una gacela que va corriendo delante del león decirle, para y piensa, que no puedo, que me viene. Pues nosotros actuamos así. Entonces, si os imagináis, mirad la cantidad de energía y de recursos que está gastando el cuerpo cuando estamos en estrés. Y en el día a día, evidentemente, esto sería un bioshock. O sea, es decir, esto sería algo muy, muy gordo. Pero, ¿cuántas veces estamos aquí y vamos pum, 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 y años, y años, y años, y años? Porque no solamente es cuando tienes un sobreestrés, sino cuando ya vamos, el gota a gota que es eso, que lo vas manteniendo, y manteniendo, y manteniendo, que forma parte de tu vida, y tú lo das como normal. Porque cuando la persona te viene y te dice, no, bueno, lo normal, pues... Y te cuenta y dices, ¿cómo que lo normal? Eso no es lo normal. En ti será lo habitual, pero no es lo normal. Entonces, toda esa energía que el cuerpo está poniendo en mantenernos en estrés, es energía y recursos que no está poniendo en nuestra recuperación diaria. Por eso el estrés es tan malo. Porque es que nos tiene absolutamente en supervivencia continua. Y decirme qué cuerpo, ya no humano, animal, es capaz de mantener una situación de estrés en el tiempo. Es imposible. El estrés y la situación de pum, es para un instante. Las gacelas, como dice Emilio Duró, salen corriendo cuando viene el león, hasta que el león coge una. En el momento que coge una, el resto sigue corriendo un poquito y se para, pero el humano sigue corriendo. Y el humano sigue mirando para atrás. Y aunque no esté el león, tenemos la preocupación y por sí. Y por sí, y fijaos la cantidad, y sobre todo las mujeres, que tenemos con los por sí. ¿Cuántas veces vivimos preocupadas por cosas que no han llegado a pasar y que no van a pasar jamás? Y no somos capaces de la cantidad de recursos que está consumiendo nuestro cuerpo por ello. Luego, lo que vamos a ver es que todo lo que nos ocurre, todos los síntomas que existen, todo lo que nos ocurre, tiene un por qué, un para qué y un desde dónde. Y cuando empiezas a conocer cómo funciona nuestra biología y empiezas a ver eso, es como, oh, recuperas el control. Yo me acuerdo, el año pasado hicimos una jornada en el instituto y nos preguntaron si tuviésemos que definir qué nos ha aportado la descodificación en una palabra, ¿qué diríamos? Y yo dije libertad. Porque para mí, el entender, yo que soy tauro de tierra, más cabezota no se puede ser. Ya lo digo. Pero yo siempre tenía que buscar toda la explicación y explícamelo y lo tengo que ver. Yo esto cuando lo descubrí me pareció espectacular, pero dije, demasiado sencillo para ser verdad. Yo esto lo tengo que ver. Y entonces fue cuando empecé a verlo, cuando empecé a trabajarlo y cuando vi que en mí había funcionado, que dije, ahora sí. Ahora voy con esto a donde tenga que ir. Entonces, desde la descodificación biológica lo que vamos a buscar es el por qué, el para qué y el desde dónde. Y en el momento que tú entiendes eso, de verdad que baja muchísimo el nivel de estrés. Porque viene la comprensión. Entonces, hay una buena noticia y otra mala. La buena es que evidentemente claro que se mejora. Pero, hay que estar constantemente buscando el para qué y el desde dónde. Con lo cual, se nos olvida ya, se acabó el tener que echar la culpa a los demás. Ya nos damos cuenta de que sólo nosotros somos responsables de nuestra propia vida y de cómo vivimos las cosas. Evidentemente, no se pueden cambiar las cosas, pero sí podemos cambiar la forma de vivirlas. Y como dice Wayan Dyer, como decía, cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Sé que no es de Wayan Dyer, es de un filósofo, pero nunca me acuerdo del nombre. Pero, el concepto es ese. Cuando tú cambias la forma de ver las cosas, las cosas que ves cambian. Y es así. O sea, si yo ahora mismo, porque tener en cuenta que nosotros cada uno tenemos un montón de gafas puestas. Vamos a poner un ejemplo, ella se ha criado en una familia disfuncional, en la que continuamente había gritos y después de los gritos venía la violencia. Y ella se ha criado en una familia donde impera el diálogo, el equilibrio, donde todo es educación. Si yo ahora mismo me pongo a gritar y me pongo aquí como una energúmena, ella va a decir ¿y esto qué le ha pasado? Madre mía, se le ha ido la cabeza, ¿no? Pero ella automáticamente se va a poner en estrés y se va a alterar. ¿Por qué? Porque en su mapa mental, después de los gritos, probablemente viene la violencia. Y estamos viviendo la misma situación, pero cada uno lo vive desde sus propias gafas. Entonces, lo importante es eso. Como se viene diciendo ya desde hace muchos años, hay que desprogramar. Nos tenemos que deseducar. ¿Ok? Sobre todo porque de verdad que te aporta un montón de libertad. Yo, sobre todo, cuando trabajé el tema del transgeneracional, el entender el por qué estaba viviendo yo situaciones repetitivamente y decía ¿otra vez no puede ser? Pues sí puede ser. Yo decía ¿pero y qué hago para que me venga todo igual? Pues todo. Si lo tienes todo, tienes un letrero que lo estás llamando a gritos. Entonces, en el momento en que tú cambias tu letrero a nivel inconsciente, todo se va moviendo y la gente te dice ¿qué has hecho? ¿qué ha pasado? ¿qué bien te veo? Y dice pues sí que es verdad, sí que estoy muy bien. Gracias a Dios y gracias a mí que me lo he trabajado las cosas como son. La biología tiene una lógica perfecta. De verdad, cuanto más estudio la biología y cuanto más estudio el ser humano es que es algo espectacular. Cuando te pones a estudiar el sistema endocrino que en cuestión de milésimas de segundo empieza a reaccionar suelta una hormona, la recibe de otro. Entonces, es de una perfección y de una... Yo siempre lo arreglo con... Había un dicho cuando yo era pequeña que decían hija, eres más perfecta que un reloj suizo. Pues para mí es eso. La descodificación es el reloj suizo de las terapias complementarias porque es que es... va al punto exacto. Muchas veces te puedes dar vueltas. Yo estuve un tiempo trabajando con hipnosis y también se puede trabajar. Pero yo siempre tuve la sensación de que me faltaba algo y cuando descubrí esto lo que os digo dije no puede ser. Pues sí. Fue. Entonces, la descodificación lo que hace es que trabajamos los tres, el ser humano desde las tres ventientes. La psique, el cerebro y el órgano. La psique serían los pensamientos, el cerebro es como tal, el órgano del cerebro y el órgano es el cuerpo. ¿Ok? De forma que por poner un ejemplo imaginaos un pensamiento que nos está continuamente un por si. ¿Vale? Voy a hacer esto por si, por si, por si. El cerebro no distingue entre realidad o virtual. Entonces, se generan exactamente las mismas sensaciones y la misma bioquímica en tu cerebro si estás viviendo la situación que si te la estás imaginando. Entonces, seamos conscientes de verdad de la cantidad de pensamientos, basura, que tenemos al cabo del día. Se ha estudiado que hay entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios de los cuales el 90% son los mismos que el día anterior. ¿Y me queréis decir así cómo vamos a avanzar? Sé que es imposible. Nos pasamos viviendo la vida en vez de mirando al futuro nos pasamos la vida viviendo así. Vamos a vivir así. Vamos primero a definir dónde queremos ir que eso es otro y luego una vez que sepamos dónde queremos ir buscar las herramientas para limpiar todo lo que nos permita llegar hasta allí. Porque si nosotros no somos capaces al final lo va a hacer el órgano. El órgano va a hacer el síntoma. Es decir la coherencia entre lo que piensas lo que haces y lo que dices. Qué fácil ¿verdad? Mira yo vengo ahora de México de dar el curso de cómo cambiar tu relación con el dinero y el éxito y fijaos hasta qué punto estamos en la desvalorización a nivel global que en uno de los intermedios nos fuimos a un restaurante y íbamos con un poquito de tiempo para comer y éramos como 15 personas y el pobre camarero no daba abasto para arriba y cuando terminamos le dije oye muchísimas gracias y me dijo ¿cómo me dijo? a mandar no a la orden digo a la orden y me dice bueno de nada y pensé lo acabas de arreglar mejor todavía o sea después de que está el pobre hombre una hora sin parar pero mirad nosotros cuando lo hacemos a diario tú estás en tu trabajo estás todo un día haciendo lo que sea estás dejándote un montón de recursos estás haciendo tu trabajo y cuando lo entregas te dicen gracias y ¿qué decimos? de nada como que de nada vamos a decir a ti o con gusto que eso también lo dicen en México y eso me lo traje para acá porque esa es una forma de quitarnos valor como que de nada si he estado una hora o dos horas o tres días poniendo todos mis recursos y poniendo todo mi esfuerzo vamos a empezar a hablarnos de otra manera que es una cosa fundamental el hablarse el darte cuenta de la cantidad de palabras y de cosas que decimos que nos merman vamos a hablarnos de otra manera ¿ok? luego aprender a controlar los pensamientos ¿vale? para que haya un equilibrio porque en el momento que hay un desequilibrio es el cuerpo el que hace el síntoma ¿qué es lo que hacemos desde la descodificación biológica? conocer el cuerpo y conocer cuál es nuestra biología porque si tú sabes cómo funcionan las cosas puedes entender en qué consiste la disfunción ¿me explico? entonces muchas veces decimos pues un conflicto de separación por ejemplo un conflicto de separación donde tenemos el tacto es en la dermis de hecho hay muchas veces los eczemas de los niños por los animales por los perritos por los gatos que hay veces que se diagnostica como una alergia evidentemente a veces que sí pero la mayoría de las veces es simplemente que ante el conflicto de separación del niño ante ese perro ante esa mascota se microulfera la piel porque es una forma digamos si yo tengo una línea recta imaginaros si esa línea le empiezo a hacer pequeñitas perforaciones ¿vale? la misma pero con microperforaciones el momento en que yo lo estire la superficie de contacto va a ser mucha más eso es lo que hace el cuerpo como mis sensaciones quiero estar en contacto con un perro o quiero un perro o quiero un perro y no me dejan y es tal el estrés la piel se microulcera de forma que es evidentemente el cerebro es eficiente pero no es inteligente pero es la forma de tener más zona de contacto de forma que cuando tenga un perrito todo el contacto va a ir para el perrito ¿se ve? entonces eso está en fase activa no se nota está microulcerado no pasa nada ahora llega el niño y se encuentra con un perrito ay un perrito ay fenomenal ay yo quiero uno mami no hay perrito no hay perrito y cuando llega a casa como ya ha estado en contacto con el perrito es innecesaria esa microulceración y entonces el cuerpo empieza a repararlo y por eso se produce un eczema y entonces decimos tiene alergia a los perros lo digo porque eso tengo un niño pequeño que le ha pasado le dije a su madre no tiene alergia a los gatos quiere un gato si quieres busca a alguien que te deje un gato lo tienes en casa una semana y ya verás cómo le desaparece y dijo si es que a mí me gustan mucho los gatos pero claro con el niño así le dije haz la prueba hombre evidentemente otra cosa es que el niño se asfixie y que tenga asma eso ya estamos hablando de otra cosa pero le salían ronchitas pues ahí tienen el gato que tiene ya el gato tres años y pico y ahí está el niño con su gato súper encantado pero si buscamos la lógica biológica existe eso es lo que hacemos desde el instituto buscar la lógica biológica porque lo que no se puede ignorar que es lo que decía Hammer es el sentido biológico del síntoma somos biología pura de verdad la biología se va a confundir así porque sí a medida que se conoce el cuerpo humano y se va conociendo cómo funcionamos yo personalmente lo dudo muchísimo porque os vuelvo a repetir una máquina absolutamente perfecta entonces en el momento en que sabemos cómo funciona toda la biología nos permite ser parte activa de la ecuación ya no existe el que mala suerte no a ver mira a ver por qué para qué y desde dónde y en el momento de verdad que se encuentra tampoco os voy a decir que es algo mágico hay que trabajarlo pero de verdad que en el momento que se encuentra hay veces que es milagroso y milagroso lo digo entre comillas evidentemente pero por qué porque en el momento que encuentras el conflicto que había detrás la necesidad que había descubierta y resulta que es una necesidad que se generó con tres años debéis decir que a día de hoy no tenemos herramientas pues tú hablas del mundo pero hay que ir al origen hay que ir a ese instante preciso cuando éramos pequeños o bueno o en el proyecto sentido que es desde nueve meses antes del embarazo o durante el embarazo y hasta los tres años aproximadamente o luego ya ir más para atrás y sería el transgeneracional porque hay muchas veces que los conflictos vienen de los abuelos de los bisabuelos y vete tú a saber luego si aprendemos a escuchar el cuerpo de forma eficiente e inteligente podemos ayudar a descodificar las vivencias traumáticas y mejorar así el bienestar emocional si muchas veces nos damos cuenta tenemos reacciones que ni tú mismo dices pero y por qué me pasa a mí esto evidentemente porque en tu cuerpo hay una memoria si no no reaccionerais así yo a mí yo me pasaba eso yo había muchas veces que decía había cualquier cosa y ya notaba el nudo en el estómago porque yo soy muy digestiva notaba el nudo en el estómago y decía pero qué ha pasado si no ha pasado nada yo decía pero a ver me intentaba buscar una lógica no la hay no busques una lógica desde tu cerebro porque tu cerebro tiene un montón de gafas y de verdad no somos conscientes de las gafas que tenemos hasta que empezamos a quitar una por una y empieza y claro quitas una y dices qué trabajazo he hecho madre mía pero a la semana otra y otra dices esto no se acaba nunca y sí claro que se acaba lo que pasa que evidentemente siempre hay algo gracias a Dios pero si tenemos la herramienta para ir a buscar pues es tan fácil como que ahora ya no os vais a preguntar por qué a mí sino a ver qué me quiere decir esto para qué desde dónde viene eso es lo que se enseña en el instituto lo que se enseña es a trabajar teniendo en cuenta el origen biológico la lógica del síntoma que para eso nuestro cuerpo está tomando una solución porque como nosotros no la estamos tomando la está poniendo él si cuando entramos a temblar nos ponemos una cazadora automáticamente dejamos de temblar pues exactamente igual con un montón de síntomas que tenemos en el día a día con un montón de síntomas que nos vemos en el día con un montón de síntomas